En el primer trimestre del 2024, Yucatán tuvo exportaciones por $431.5 millones, cifra que representa un 12.9% que el mismo periodo del año anterior, siendo los productos de manufactura los que tienen mayor movimiento, de acuerdo con datos del Inegi. El Inegi indica que la mayoría de exportaciones en Yucatán están en el sector manufacturero y en menor medida en el sector agropecuario, además de exportaciones en rubros denominados subsectores no especificados. De acuerdo con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, solo en marzo del 2024 las ventas internacionales de Yucatán fueron de $129 millones. La principal venta internacional en este mes fue artículos de joyería y sus partes de metal precioso o de chapado de metal precioso por $13.7 millones.